En sus marcas, listos, fuera, todo el Flamingo lleva... ¿Cómo te llamas mi hermano? Daniel Cardoso ¿Cómo está Danielito? Bien, súper, súper bien Bueno, cuéntame, ¿cómo entraste? ¿Cómo ganaste aquí? En esto que se llama Un Minuto para Ganar Hice unas compras de un celular y una ropa Entonces, ¿preparados? Listo ¿Con los 9 presentadores? ¡Cinco! 3, 2, 1, ¡Action! ¡Cinco! 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 ¡Cinco!